Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como verán en el título, en el video de hoy yo les vengo a hablar de los nuevos labiales de Wet n Wild, los Katsu y Megalast. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar a contarles señores que estos labiales, hace un tiempo que salieron en Estados Unidos y acaban de llegar aquí a España. Ahora mismo, creo que solamente Maquillalia es quien los está vendiendo. Vienen en 13 tonalidades y tienen un precio de 4,99 euros. Yo realmente estaba bastante pendiente de estos labiales porque he visto muchísimos reviews de gente que estaba en Estados Unidos y todo el mundo hablando buenísimo de estos labiales. Yo decía, yo quiero probarlos también, a ver qué tal son, si funcionan o duran, como prometen que duran y bueno, probarlos en general. Así que nada, de las 13 tonalidades, yo solamente me compré estas dos, me compré dos realmente porque me gusta primero probar el producto. No, si me gustan, bueno, ya veré si me compré otras tonalidades, pero para hacer review en el canal, simplemente me compré dos tonalidades, una oscura y otra más clara, para ir viendo qué tal funcionan ambas fórmulas en ambos colores porque como ustedes bien saben, cada tonalidad, la fórmula muchas veces no es la misma y se trabajan de distintas formas. Así que bueno, vamos a empezar por lo más obvio, que es el packaging. Como ustedes pueden ver, el packaging a mí me gusta porque es un packaging... Está un poco duro. Es un packaging que es como bastante compacto, es como sencillo, cómodo de llevar y me gusta. No es como cualquier otro labial, por ejemplo, como uno de Kat Von D, que quizás es un poco más largo y no cabe en cualquier otra... En una cartera o en simplemente un sobre, quizás es un poco más complicado de usar, pero de llevar, pero este tamañito me gusta mucho. También tenemos, señores, lo que es el aplicador. Como ustedes pueden ver, este aplicador, se los voy a mostrar obviamente más de cerca, Este aplicador es bastante cómodo porque a la hora de tú aplicarlo, con la formita que tiene, es como que encaja muy bien con tu labio y a la hora de aplicarlo se desliza bastante bien y este aplicador ayuda a lo que es la aplicación, valga redundancia, del labial. Hay una polémica que se armó a raíz de estos labiales y es que estos labiales en packaging son idénticos, señores, a los de Jeffree Star, como pueden ver. Pero es que son idénticos, o sea, tienen el mismo tamaño, tienen que hasta la misma altura se abre el producto y también obviamente tienen el mismo, el mismo aplicador. Como ustedes pueden ver, estas tonalidades son bastante parecidas, pero no son realmente exactas. Pero la controversia que hacemos a raíz de esto ha sonado bastante por este tema del envase. La gente de Wet n Wild promete que estos labiales contienen una alta pigmentación, que tiene muy buena durabilidad, que tienen el efecto segunda piel y una de las cosas más importantes es que no va a secarte el labio. Y obviamente lo que más me gusta es que es de acabado mate. Entonces lo que vamos a hacer es que yo me voy a aplicar el labial aquí con ustedes y obviamente vamos a ir viendo a raíz del transcurso del día, cómo se va trabajando el labial, cómo se va comportando y ya al final del día les voy a dar mis impresiones. Yo ahorita voy a comer, que es más tarde voy a salir y bueno, cada vez que vaya viendo cómo se va comportando el labial, pues se los voy a ir grabando. Quizás no se lo grabe aquí sentada en esto, sino que se lo grabe con el celular y ya luego me siento a darles una explicación final o a darles mis conclusiones de cómo va el labial. Entonces yo me voy a poner, en primer lugar me voy a poner este, ¿verdad? Porque obviamente es el más oscuro y digamos que aquí se puede ver más la fórmula. Entonces he estado pensando que quizás este lo pruebo hoy y este lo pruebo mañana y ya me siento a dar las conclusiones finales. Así que miren, lo vamos a hacer así. Hoy lo pruebo este, lo voy filmando, mañana lo pruebo este, también lo voy filmando y ya me siento a dar las conclusiones. Así que bueno, nos vemos dentro de un ratito. Y bueno, así queda el labial. Realmente, como ustedes pudieron ver, yo me apliqué o me pinté todo el labio solamente con lo que salió en el aplicador. No tuve que volver a meter el aplicador en el envase para sacar más productos. Realmente esto es una sola capa y la verdad es que a mí me parece que cubre bastante bien. Se está secando bastante rápido porque sí, se ha secado bastante rápido, señores. Y me gusta la pigmentación. Realmente la pigmentación es bastante, bastante buena. Así que nada, a partir de ahora vamos a empezar. Antes de comer les enseño cómo está y después de comer también obviamente les voy a mostrar cómo queda el labial. Así que nada, nos vemos ahorita. Y bueno, señores, ya volvimos y ya realmente yo tengo el labial casi, casi ocho horas. No lo llevo, realmente no llevo ocho horas con él porque yo empecé a grabar a la una y son las siete y cuarenta y tanto. Lo voy a dejar hasta aquí porque me voy al concierto de Juan Luis Guerra y tengo que arreglarme, ¿verdad? No puedo ir con esta cara. Miren todos los brillos y todo lo que he sudado. Pero, como pueden ver, vean el labial. Yo con, o sea, yo obviamente tomé agua, almorcé, comí fruta, tomé, después volví, merendé y miren cómo está el labial. O sea, realmente en la parte de abajo está bastante bien, lo que tienes un poco aquí en la mucosa del labio y en la parte de arriba que es donde está más gastado, pero al sentido general se ve bastante, bastante bien. Así que nada, obviamente esto lo vamos a dejar hasta aquí y mañana entonces vamos a probar el otro que, ¿dónde está? Que aquí está. Mañana vamos a estar probando este que es la tonalidad Rebel Rose. Así que nada, hasta aquí me despido en el día de hoy y nos vemos mañana. Y bueno, luego de probar ambos labiales, obviamente he vuelto para contarles cuál fue mi experiencia y darle mis conclusiones personales. Ahora mismo llevo aplicado el Rebel Rose, que es este, obviamente es el más clarito. Y la verdad es que aquí cuando no es el vecino, el porque están construyendo, el porque están arreglando el ascensor, el porque están haciendo un supermercado, pero aquí todo el mundo hace ruido. Bien. Vamos a decirles, señores, que en primer lugar, una cosa que me sorprendió muchísimo fue la pigmentación. O sea, cuando yo veía videos o cuando veía a otra gente diciendo, ¡Ah, es que tiene una alta pigmentación! Realmente esto tiene una alta pigmentación, señores. Porque como vieron en los videos que hice a la hora de probarlos, todo fue con lo que sale, o sea, una sola pasada, lo que sale aquí. Yo no volví a meter el cepillito o la esponjita para sacar más producto y volver a aplicar. De hecho, como lo llevo puesto en el día de hoy, que es este, que es el Rebel Rose, es con lo que sale en el cepillero. No volví a sacar más producto porque realmente no es necesario. Porque la pigmentación que tiene esto es fabulosa. También otra cosa que tengo que decirles, señores, es que es una realidad que esto no te deshidrata los labios ni te lo seca. Es verdad que la mayoría de los labiales mate tiende a resecar un poco los labios, pero la verdad es que a mí, en mi caso, para nada me he resecado los labios, para nada me lo he sentido deshidratado, no he sentido la necesidad de aplicarme un bálsamo labial, absolutamente para nada. A mí esto tiene el efecto segunda piel, esto se aplica en el labio, no se siente para nada. También es una realidad señal que hay gente que dice, ay, que transfiere, que no transfiere. A las pruebas me remito, no transfiere en lo absoluto. Incluso, tengo que decirles, o sea, aquí no transfiere, pero por ejemplo, cuando estamos comiendo, obviamente con la grasa se puede ir un poco y tal. Pero tengo que decirles algo que me parece muy curioso. Cuando en la servilleta, por ejemplo, yo me limpio, y obviamente cuando estaba probando, veía que en la servilleta podía quedar un rastro de pintura. Pero cuando yo iba al espejo, yo decía, entonces se me fue todo. Señores, cuando yo iba al espejo, el labial estaba intacto. Entonces tú dices, pero ¿dónde está lo que se me fue? O sea, ¿dónde se ve? El labial se ve perfecto, perfecto. Y también tengo que decirles, señores, que permite una reaplicación bastante buena. Ustedes saben que hay labiales que cuando uno se los reaplica, la verdad es que se ve horroroso, no se ve para nada bien, se nota que hay un exceso de labial y hay que quitárselo por completo y volvérselo a reaplicar. Este no, este permite totalmente la reaplicación bastante, bastante bien. Y también otra cosa que me gustó muchísimo es que no te crean como estos grumitos, como peloticas, que cuando a veces uno tiene el labial solamente sin reaplicárselo, la primera capa que te diste, con el paso del tiempo se te van creando esas pelotillas. Aquí no pasa ese caso, ni siquiera con una aplicación y luego de reaplicártelo, tampoco pasa. Así que yo creo que también es un muy buen punto a su favor, porque es bastante, bastante sagrada esas pelotillas. Y con este labial, señores, para nada. Y casi se me olvidó, señores. Vamos a hacer la prueba, a ver qué tal se quitan estos labiales. Obviamente lo voy a hacer con una toallita húmeda y vamos a ver qué tan bien se quitan. La verdad es que se está quitando bastante fácil. Pues sí, miren, se quito bastante, bastante bien. Obviamente esta es la parte de abajo y vamos a ver la parte de arriba. Bueno, bastante bien. Ahora hay que acotar que no estoy haciendo de que expresión ahí en el labio para que se quite bastante rápido, sino que con tres pasaditas, miren, totalmente eliminado. Así que también se quita muy, muy bien. Estos labiales son fabulosos. Como pudieron ver, yo probé primero el más oscuro, pensando que como las fórmulas de los labiales más oscuros es como más complicadas, son los que más rápido se van, y la verdad es que para nada. Es que hasta Luis me decía, el labial está allí, ese labial es bueno. Ese labial no se te mueve, porque yo le dije, estoy probando y tal y cual. Estaba viendo cuando me estaba haciendo el video antes de comer y luego comer. Y la verdad es que hasta él mismo me decía, es que el labial está durando, es que el labial es bueno, a pesar de ser oscuro. Y el claro ni se diga. O sea, es verdad que muchas veces se te puede ir más rápido una fórmula de un labial más oscuro y una fórmula de un labial mucho más claro te puede durar más y cuando se te va, se te puede ir bastante... se te puede ir gradualmente y no se te nota mucho el desgaste. Pero la verdad es que tengo que decirles que tanto el oscuro como el claro se comportaron muy, muy bien. Así que la fórmula de estos labiales de los Katsui a mí me encantó. Así que yo realmente los recomiendo. La verdad es que voy a ver, no ahora, voy a ver quizás más adelante si agarro algún otro color porque la verdad es que esta fórmula me ha gustado muchísimo. Así que nada, si tú has usado los labiales, si te gustan, si no te gustan, tú me lo dejas en los comentarios. La verdad es que yo creo que esto es una buena opción. Creo que es una opción buena, bonita y rata sobre todo. Así que nada, en la cajita de información yo como siempre les voy a estar dejando todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, en el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da clic, clic, sí, claro. Usted le da clic y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.